Para evitar, sigan engañando las informaciones y que sigan mintiéndole tanto a la administración de la presidencia de la república como al mismo pueblo de Venezuela. Nosotros, en las condiciones de una fidelurica del Orinoco, donde más de 12 años no se hicieron las inversiones correspondientes bajo una administración privada, hoy por hoy la capacidad operativa desde el punto de vista tecnológico representa un déficit o una baja de 50% producto de no haber hecho un mantenimiento correctivo de un mínimo de 74 mil millones o de un máximo de varias líneas que pudiera llegar a los 600 y pico millones de bolívares. Esto se ve un poco engorroso desde el punto de vista de la desinversión. Los trabajadores originaron una paralización, pero no fue un invento, es una paralización de la acumulación de una burocracia, de una gerencia que aplicó incorrectamente más de 13 beneficios desde el año 2008 al año 2013. Y eso acumuló y acumuló una deuda que nosotros la justificamos técnicamente para cobrarla de manera flexible, sin afectar la operatividad de la planta, que definimos tres elementos importantes. La aplicación correcta de una hoja de cálculo, la aplicación correcta de unas utilidades que fueron asignadas ante un anteproyecto y fue aprobado por el Ministerio de Planificación y Finanzas en agosto del 2010 para la discusión del contrato colectivo que debió haberse aprobado en el 2010 y que hoy, apenas tres años de vencimiento, nosotros creemos que una realidad donde han habido factores que perturban, como es la especulación y la inflación, pretendan decir que los trabajadores y que estamos pidiendo 500 mil bolívares, cuando la realidad es que en este documento estamos pidiendo un adelanto de la deuda no mayor de 40 mil bolívares, que se fraccionaban dos partes. Ahora, la gerencia pública, ese tránsito de esa gerencia privada que existía, de una propiedad accionaria en manos de un grupo argentino frente a la gerencia pública que transcurre a partir del 2008, ¿fue peor de lo que había antes? Peor desde el punto de vista porque no se hicieron los correctivos ni las inversiones necesarias. La planta requiere un mantenimiento. Y no le informaban al gobierno, mire, necesitamos dinero para poder corregir, hacer mantenimiento, renovar el equipo, renovar tecnológicamente. La mala dirección ha conllevado a no invertir en los sitios que estratégicamente se requieren. Un mantenimiento correctivo y preventivo garantiza a la planta mayor rentabilidad, mayor producción. Pero lo más importante es que los trabajadores en el seno de la base, los técnicos, que son los que conocen la planta, pareciera que no están interesados en que participen y que podamos contribuir a recuperar la planta en un tiempo récord que pueda permitir la producción, la rentabilidad, garantizar mejor producto, pero es necesario también ajustar los precios que están llevando a una especulación en contra del pueblo venezolano. En el caso de La Cabilla, un producto que se transforma en 780 dólares y se vende bajo un subsidio de 420 dólares, perdiendo más de 650%. Pero el intermediario recibe una gandola de cabilla de 12 metros y media en 72 mil bolívares a un precio por unidad de 28 bolívares y se la están vendiendo al pueblo en 320 bolívares. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Sí, ya íbamos a hablar precisamente de eso porque ustedes tienen algunas propuestas, pero quería aclarar primero el tema del documento porque entiendo ciertamente que para reactivar la industria los trabajadores tienen que estar contentos y tienen que estar satisfechos de todas sus necesidades que están expuestas en ese documento y que ya fueron presentadas al vicepresidente. Le consulto, ¿cuál fue la respuesta del vicepresidente Raza a propósito de esas consultas que ustedes hacen? ¿Hay alguna garantía de que va a haber cumplimiento de eso? Y más allá de las propuestas que ustedes han hecho para los trabajadores, ¿hay alguna presión que hayan ustedes impuesto para que realmente haya inversión en la industria? Mira, la inversión desde el punto de vista técnico nosotros la hemos estado pidiendo desde el año 2010 y gracias pues a la aprobación que hizo el presidente Hugo Chávez Frías en vida, que aprobó 314 millones de dólares y que hasta la fecha de hoy presumimos algunas alteraciones donde han tratado de involucrar a las inversiones que no son necesarias porque las inversiones necesarias son para la planta. Nosotros creemos que la planta tiene una plataforma única en Venezuela que tiene una estructura para autofinanciarse con venta de excedentes demostrables en el año 2011 como los trabajadores apoyando una gerencia colectiva logró vender más de cuatro barcos de excedentes HRD y eso contribuyó a la compra directa de 55 camionetas y de más de 200 millones de bolívares se invirtieron en camiones tipo Inveco, los cuales para la empresa representa un ahorro porque durante un año dejarían de pagar una inversión por encima de los 42 millones de dólares. ¿Y qué pasó allí después entonces? ¿Cuál es la consecuencia?